A Pedro Sánchez se le acaba el tiempo. Ayer hablaba que ponía una querella porque había sufrido su presidencia de gobierno un descrédito. Directamente decía que la investigación tiene un límite. Y ese límite era abstracto. También hablaba de resoluciones judiciales públicas y notorias, y que se le estaban omitiendo las garantías procesales. Ni se le han omitido las garantías procesales. Es falso. Y lógicamente, si es noticia, saldrá a los medios, porque él no quiere que las resoluciones judiciales se hagan públicas y notorias. Además, dice que la investigación no está delimitada y que se abstracta. ¿Qué investigación? Si tú no formas parte de la investigación. Si a ti te han citado como presidente del gobierno. No, como marido de Begoña Gómez. ¿Qué descrédito de la institución? Si el descrédito lo has llevado tú a límites insospechables. Y si a lo último, amigos, y a lo último de todo, es que la ley le prohíbe a Pedro Sánchez, o le prohíbe a la abogacía del Estado, defender al gobierno en casos de corrupción. A ver, esta señora, esta abogada del Estado, vamos a decir su nombre, Zarda Isabel Fernández Toro, por cierto, que luego hablaremos de ella, que tiene relación con Begoña Gómez, que trabajó en una empresa que financiaba los chiringuitos de Begoña Gómez. Si es que todo queda en casa. Si es que aquí lo que han cogido directamente es ir mitiendo sicarios baniaguaos para doblar la ley, para prostituir todo lo que hay que prostituir. Porque, amigos, hay que acordarse también del fiscal Manuel Sanbaldomero, el fiscal que está ayudando a Begoña Gómez a intentar salir de los presuntos casos de corrupción. Pero es que decíamos que la ley prohíbe a la abogacía del Estado defender al gobierno en caso de corrupción. Por lo tanto, lo dice un decreto del 2023 hecho por Sánchez, que veta que los letrados intervengan en los pleitos donde hay conflicto de intereses entre el Estado y la autoridad. Y dice que el objeto de la investigación, por ejemplo de Peinado, es si la esposa de Sánchez se benefició de un ilegítimo desempeño de sus funciones presidenciales. Ese es el objeto de desempeño. Por lo tanto, no se debe indagar si adoptó una mala decisión política. No, el juez Peinado no está indagando si se adoptó una mala decisión política, sino si hubo tráficos de influencias. Sánchez, el juez Peinado no está criticando si tú haces bien o haces mal tus decisiones políticas, que ahí sí que podría haber cometido un delito de prebicación. No, no, no. Lo que está investigando es la corrupción de tu mujer. Por lo tanto, ni estás autorizado porque no eres afectado en nada. Y además, la abogacía del Estado no puede actuar cuando se está investigando un caso de corrupción. Y es que la abogacía del Estado debe abstenerse cuando la defensa del gobernante y del bien público no son coincidentes. Por lo tanto, la abogacía del Estado, según el decreto que hiciste tú, te tiene prohibido actuar. A ver si te enteras. A ver si te enteras. Y pon más querellas de estas. Porque, amigos, si en España hay justicia, a esta abogada del Estado tendrían que directamente echarla de su puesto por actuar a sabiendas que no puede actuar porque lo prohíbe la ley. Y a Pedro Sánchez tendrían que condenarle por prevaricación y malversación de fondos porque está utilizando recursos públicos para defender sus intereses particulares. Prevaricación y malversación impropia. Ese es el delito que ayer cometiste. Haciendo una querella, que por cierto, es mala o no, es malísima. Ni yo la escribiría tan mal estando en primero de derecho. Cuando iba a primero de derecho no haría una querella tan mala porque es malísima. Pero es buenísima para los intereses de los patriotas, para los intereses de los españoles. Porque de nuevo se ha metido un tiro, se ha metido un tiro, se lo digo a todos ustedes, en el pie. Si el Tribunal Supremo tiene lo que tiene que detener, tiene caso, tiene caso para condenarle, para inhabilitarle, amigos. Es una vergüenza. Y es una vergüenza que el presidente del gobierno utilice la abogacía del Estado cuando la ley lo prohíbe en casos de corrupción. Cuando la ley le dice abiertamente que el gobernante, dice que tiene que abstenerse cuando la defensa del gobernante y del bien público, no son coincidentes. ¿Cuál es el bien público que está aquí defendiendo la abogacía del Estado? Sánchez, ¿cuál? ¿Me lo puedes explicar? ¿Quién? ¿Salvar a tu mujer? ¿Del lío que está metido? Blanco y en botella, amigos. Le han cazado, le han vuelto a cazar. Ha cometido un presunto delito de preverificación y malversación de fondos. Y si en España hay un poquito de justicia, y si el Tribunal Supremo tiene lo que hay que tener, este tipo, este tipo terminará en el banquillo y terminará inhabilitado. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.